Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda, no sólo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. No es un asunto de toma y daca los principios y la dignidad, no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo, porque ¿qué es que no aprueben la reforma? ¿Qué significa eléctrica? Pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, en términos proporcionales. ¿Eso es lo que van a defender? Eso es lo que van a defender y lo que continúan y probablemente continuarán defendiendo. Esto que dice el presidente es, desde mi punto de vista, una respuesta a las declaraciones del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien, ustedes ya saben, dijo que la oposición no aprobará la reforma eléctrica luego de que Morena y sus aliados votaran a favor del presupuesto dos mil veintidós y bueno, pues esto es el apunte desde mi óptica de la respuesta que da el presidente López Obrador, porque sí es penoso, penosísimo que un partido político que se presumía, Daniel, pues de revolucionario, que se presumía defensor del pueblo, defensor incluso de los desposeídos, haya terminado como vocero del corporativismo y yo tengo pocas, poquísimas esperanzas en que el PRI se enmiende. No lo hizo en sesenta años, no creo que lo haga ahora. ¿Tú cómo lo consideras, Daniel? Igual, yo tengo mucho miedo, la verdad, de que no acepten esta reforma, por un lado me da alegría de que ellos se evidencien cada vez más, ellos no lo entienden, no entienden que el presidente no es como ellos, no les entra, no lo pueden entender, por ahí dicen que León cree que todos son de su condición, ellos no creen que nuestro presidente sea honesto, no creen que esté viendo por el pueblo, ellos siguen pensando que está viendo por sus intereses, por eso hasta Ricardo Anaya dijo, no, pues es el aeropuerto que a fuerza quiere ser como caprichito el presidente, porque él es caprichoso, evidentemente, ¿no? Entonces imagínate qué caprichoso es el presidente que quiere darle al pueblo y que quiere tener un aeropuerto que él cuando acabe su mandato pues no lo va a usar tanto, o sea, realmente ¿para qué es para él? Y empezaron a desinformar y empezaron a torcer todo, desde el hecho de que Ricardo Anaya, por ejemplo, dijo que había disminuido el presupuesto de la salud, dice, te están quitando el presupuesto de la salud que debería de ir y van a su misma narrativa para los niños con cáncer, porque así están en su nado sincronizado, que todos dicen lo mismo, cuando en realidad no sucedió eso, aumentó el 15.2%, que ahora van a ser 794 mil millones de pesos de presupuesto a la salud. Entonces él está mintiendo, no se le quitó, se le aumentó un 15% y están manipulando las cosas. Por ahí dicen que estos achichincles, los diputados de Morena, esos que le llaman achichincles a los diputados de Morena, son los mismos que votaban todos de forma unánime cuando Carsten era el secretario de Hacienda ahí con Calderón. O sea, ¿cómo es posible que estos mismos, que en realidad eran los achichincles de Calderón, que todo se movía por moches? Pero ¿cuál es el problema realmente? ¿Cuál es la molestia de este presupuesto 2022? Pues el problema fue que no hubo moches y están muy molestos porque ellos se acostumbraban a los moches para poder aceptar un presupuesto o no. Y como están viendo por sus intereses y no por el pueblo de México, entonces dicen, ah, señor presidente, si entonces tú no me das mi moche, yo no voy a votar a favor de México, ¿no? Bueno, pues gracias por evidenciarnos, pero sí estoy preocupada, ¿no? Porque en realidad si no se aprueba esta reforma, pues no va a poder bajar los precios de la luz, ¿no crees, Ricardo? Así es, pues bueno, hay que seguir con muchísimo detenimiento este tema, el tema de la reforma eléctrica, ya estoy leyendo y escuchando a la prensa corporativa que están hablando incluso de que se trata de una contrarreforma, no, lo que ocurre es que aquello fue un espantajo lo que realizó el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues bueno, a quien le han llamado incluso un reformista los locos de letras libres, capitaneados por Enrique Krause. Quién sabe qué le dio a este personaje, cada día está mucho más envilecido, pero bueno, esto tiene que ver ya con nuestro tema principal, tiene que ver con los dineros, tiene que ver con el presupuesto dos mil veintidós, ¿y qué te parece, Daniel, si nos presentas a nuestro invitado del día de hoy aquí en la mesa de los datos duros? Claro que sí, estamos súper emocionados porque va a estar aquí, Molay Maza, te damos un saludo, él es estudioso de filosofía e historia, me da mucho gusto, bueno, a los dos tenerte aquí, Molay, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Daniel? Pues a mí el gusto es mío, muy contento de estar con ustedes otra vez, de visitarles por acá, visitar a las estrellas siempre nos hace bien a los simples mortales. Fíjate, Molay, que pues este tema del presupuesto dos mil veintidós ha concitado muchísimo escosor en la oposición, pues porque la reasignación del presupuesto prioriza algo que han estado criticando desde el comienzo del gobierno López Obradorista, que son las mega obras y la entrega de recursos a la población más vulnerable, a la más desprotegida, por decirlo en eufemismos, diría mi abuelita, porque es más clara, a los más jodidos, y es que esto no sucedía. ¿Tú cómo ves esta reasignación del presupuesto dos mil veintidós en términos generales? Y ahorita le entramos a los temas en particular. Pues mira, yo creo que es una... en términos, digamos, políticos, es la aprobación de una segunda etapa de la cuarta transformación en su primer sexenio, ¿no? Entonces es muy importante porque tenemos ya un presupuesto para echar a andar todo el ejercicio de redistribución de la riqueza, que es para lo que la gente votó a este gobierno. Si esta voluntad política y esta materialización de esa voluntad política para que el recurso contante y sonante vaya al bolsillo del pueblo trabajador, y sobre todo, como dice Andrés Manuel, por el bien de todas y todos, primero los pobres, sin esa materialización no se estaría cumpliendo con el programa de campaña con el que se ganó la elección en el dos mil dieciocho. Y eso es lo que olvidan los... ahora sí que los achichincles de Claudio X. González. Yo creo que llamarle oposición es darles demasiado nivel, porque no tienen ni siquiera el nivel de una oposición. En democracia se le llama oposición a una fuerza política que hace propuestas distintas y opuestas a las del gobierno en turno, pero estos achichincles de Claudio X. González no hacen propuestas, no piensan, no negocian, no proponen alternativas, están enojados todo el tiempo y, como ya lo he dicho antes, habitan en la ínsula del no, y no se puede con ellos trabajar. Entonces, vimos un espectáculo circense de lo más deplorable estos días en la Cámara de Diputados, con insultos, con agresiones. A las diputadas de Morena les dijeron brujas putas y aborteras, ¿eh? Eso no debe quedarse así, como cualquier anécdota. Es un insulto grave, misógino, y lo hicieron las diputadas del PAN y del PRI y del PRD. Claro que las diputadas de Morena, muy inteligentes, pues voltearon ese discurso de odio y misoginia, lo voltearon reivindicando a las brujas como mujeres inteligentes, el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la libertad sexual de todas y de todos, que son demandas del pueblo y de la izquierda históricamente en todo el mundo. Entonces, nada de qué sentirse agobiada, nada de qué sentirse avergonzada. Pero vergüenza le debería dar a los achichincles y a las achichinclas de Claudio X González por hacer ese espectáculo tan denigrante. Y bueno, lo importante es que ahora tenemos una voluntad política redistributiva de la riqueza socialmente generada para elevar el nivel de vida de las y los mexicanos, mexicanas, sobre todo de las capas más golpeadas por el huracán neoliberal. Y deberían estar agradecidos los portentosos, los altos potentados de nuestro país. Deberían agradecer porque justo estas acciones de gobierno son las que van a permitir gobernabilidad, equilibrio y estabilidad para que haya oportunidades para una mejor inversión de extranjera directa y un crecimiento económico y una mayor capacidad de consumo. En realidad, los ricos deberían estar agradecidos de que se apruebe un presupuesto de estas características. Gracias, Molay. Denil, pero no solamente es Claudio X González, es también toda esta élite. Sí son unos cuantos, pero tiene nombre y apellido. Es Claudio X González Laporte y su hijo Claudio X González Guajardo, pero también es el jefe de ellos. El jefe de ellos es Valentín Díez Morodo, este personaje que es el asesor de los ultraricos. Y pareciera, Denil, que estos personajes están enojadísimos, no solamente porque se ha destacado en este presupuesto fondear la duplicación para las pensiones para los adultos mayores, sino que además parecen enojados porque se va a entregar, ya se está entregando el dinero, el recurso directamente. Ellos no quieren darle o pareciera no querer darle ese dinero directamente al pueblo. ¿Tú por qué crees que no quieran darle el dinero directamente a las mexicanas y a los mexicanos? ¿Qué se esconderá por ahí, Denil? Pues que ellos están a favor en realidad del socialismo, pero de ellos. Socialismo para ellos, para ellos no pagar nada y realmente no trabajar con capital de riesgo y que todos los contratos les lleguen directos del gobierno y monopolizar es realmente lo único que les interesa, ¿no? Tan absurdos son como el Twitter, por ejemplo, ahí vimos a Jorge Triana, ¿no? Criticando el hecho de esta nueva miscelánea y que además, curiosamente, él habla de ideas, de que el PAN ya había autorizado, cuando en realidad el PAN no autorizó ninguno de los apoyos a adultos mayores, a discapacitados, ¿no? Ellos no apoyaron estas reformas y ahora se están diciendo lo contrario. Fíjense aquí lo que dice él, dice López Obrador que le da gusto que sus empleados hayan mayoriteado para aprobar el PF, ya que la oposición quería quitar las ayudas al pueblo. Dice, se presentaron 1994 propuestas de modificación, ni una sola planteaba cancelar programas sociales. A ver, yo quisiera aquí decirle a Jorge Triana, creo que para falta de ideas no paramos, o sea, es muy fácil tener ideas y es muy fácil crear leyes, ¿no? Creo que ese no ha sido el problema en México, la falta de ideas, que se apruebe o no se apruebe algo. El problema es que si se aprobaron, no llegaron al pueblo nunca. Esas ayudas nunca llegaron al pueblo porque todo el sistema corrupto no lo permitía. ¿De qué sirve tener una ley y que apruebes y que se supone se deba ir el presupuesto a eso? Si ese presupuesto va cayendo en las manos de los más grandes, más grandes, y cuando llega al pueblo no llega nada. Entonces, el problema no es crear más reglas, el problema no es crear más leyes, el problema es que se lleven a cabo, que sean una realidad. Y aquí tenemos estos datos duros de las personas que les está llegando por primera vez estas ayudas a sus manos. Esa es la gran diferencia de la que ellos no hablan y que además se contradicen entre ellos mismos porque ellos fueron los que no aprobaron estos apoyos, ¿no? Gracias, Daniel. Molay, ¿por qué existirá esto que da la impresión de ser una animadversión hacia los adultos mayores? Porque oponerse a la duplicación de las pensiones para este grupo indudablemente vulnerable pareciera un despropósito, pareciera antinatura, porque ¿cómo oponerse a que nuestros adultos mayores gocen de una pensión digna que nunca se les había tocado? ¿Cómo te opones a eso, Molay, y no quedar como una suerte de canalla, una suerte de personaje no solamente vil, sino además poco o nada sensible ante el humanismo? ¿Por qué hay este comportamiento? ¿Por qué no se ha hablado suficiente del enojo que hay de parte de estos personajes que además paradójicamente calificarían entre el grupo de los adultos mayores sin ningún problema? Recordemos que, por ejemplo, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín tienen 74 años. Entonces, ellos indudablemente, Molay, son adultos mayores, llamémosles así, pero ¿por qué entonces estarán en contra de que se duplique la pensión para el grupo al que pertenecen? ¿Son de otros adultos mayores de una élite, Molay? Pues claro, son adultos mayores de primera y para ellos todos los demás en eso son de segunda, de tercera y de cuarta. Pero además, en sus cabecitas locas hay una concepción del mundo fabricada desde los tanques de pensamiento del neoliberalismo de Occidente y del neoliberalismo de cuates que les encanta practicar aquí en México que hace concebir al ser humano. Para ellos, el ser humano es un consumidor. Para ellos, el ser humano no es una personalidad con dignidad. Para ellos, la dignidad del ser humano no cuenta. Ellos entienden al ser humano como consumidor y como mercancía. Ellos consideran que la mayoría de la humanidad son mercancía que participa en el mercado de trabajo bajo la ley del libre mercado y bajo el gran poderío de la mano invisible del mercado que todo lo equilibra. Entonces, tú encuentras trabajo, encuentras oportunidades en función de qué clientes, fuerces, qué clientes, trabajes, todo tu emprendedurismo echado para adelante, toda tu visión empresarial. Si no tienes visión empresarial, pues piensas como jodido y eres pobre porque quieres. Entonces, tú en toda una concepción del mundo que les embona muy bien con los privilegios que ellos gozan por formar parte de la élite, por ser escribanos del poder o por ser apaparadores del poder, por justificar los abusos del poder y por estar formando parte de esa élite que ha controlado el Estado, ha controlado los recursos, ha tomado decisiones que han afectado a las grandes mayorías del país y ellos no han recibido, no han sido nunca partícipes de resolver las grandes consecuencias de las decisiones que toman, que le han causado grandes problemas a la economía y a las finanzas populares en nuestro país. La élite no se hace cargo de las consecuencias de las decisiones que han tomado. Pero sí hay grandes negocios en el jinetear el dinero del pueblo, en privatizar las empresas públicas para hacer grandes negocios familiares y repartirse las grandes ganancias de esas privatizaciones. Sí forman parte de tramas de corrupción, implican medios de comunicación, universidades, grandes negocios, tienen a profesionales de una ingeniería financiera que indican a crear esquemas para hacer grandes negocios y grandes cadenas de negocios del capital financiero vinculado con las industrias del Estado privatizadas y la escuela, y la privatización de la educación. son grandes rémoras del Estado que en un discurso antiestatal, en un discurso de libre mercado y achicamiento del Estado, curiosamente hacen sus grandes fortunas robándole al Estado y siendo pagados desde el Estado. el Estado está bien que a ellos los beneficie, pero está mal que el Estado funcione para proteger y garantizar los derechos de las mayorías. Esa es la concepción neoliberal de lo político. Es por un lado. Por el otro lado, tu concepción de la política es la capacidad de dominar a los demás. Ellos tienen muy claro, como Max Weber lo tenía, la política es la facultad de dominar a la facultad de hacer que el otro haga lo que tú quieres que haga y que ni siquiera se entere. Ellos creen que eso es hacer política. Y lo hacen así. Cuando la fórmula no les funciona, cuando la gente no vota por ellos, pues, ¿qué dicen? La gente vota mal. Ahí tienes a Vargas Llosa. Tú decías Enrique Krause. Enrique Krause, pues, es como luz de ombligo. Pero vamos a ver, un gran autor del españolismo y del neoliberalismo más rancio, Vargas Llosa, en un foro internacional ahí del Partido Popular, se aventó la bravata reaccionaria de que en la democracia lo importante no era votar en libertad. Fíjate. Lo importante era votar bien. ¿Y eso qué quiere decir? Votar a la derecha. Votar por los neoliberales, votar por los banqueros, votar por los ricos. Si la mayoría popular vota por opciones alternativas, por opciones progresistas, vota por gente que se le parezca más, por programas que planteen una redistribución de la riqueza o una garantización de sus derechos, para ellos eso es votar mal. Por supuesto que eso es anti-humanista, por supuesto, pero tiene toda una lógica en el esquema neoliberal de comprender la realidad, entender la libertad como libertad de consumir y vender, libertad de mercado, no la libertad individual, no la libertad de la persona humana, no la libertad de ejercer derechos, eso para ellos no existe. Para ellos la libertad es la libertad económica del mercado de vender y comprar, eso nada más. Si el Estado no te permite venderte como fuerza de trabajo barata, te está quitando el derecho de venderte, de ser un emprendedor, imagínate, o catástrofe. Entonces entienden al ser humano como mercancía y no entienden al ser humano como un ser con dignidad, con libertades, con derechos, que se organiza en comunidad y en comunidad puede y debe resolver los problemas de la comunidad y el Estado es para eso. El Estado es para resolver en santa paz, en derecho, conforme a derecho, los problemas de la colectividad. Para eso es lo político, desde la Grecia antigua. Pero a los neoliberales eso no les cuaja bien. Los neoliberales destruyen lo político, ejercen una política que ellos lo justifican en la filosofía del derecho del más fuerte, el que es más fuerte, el que tiene más dinero, es el que tiene derecho de gobernar y demandar, y los débiles no tienen derecho de nada más que de obedecer y de venderse como fuerza de trabajo barata y de cada que yo les llame vienen y me aplauden. Pero eso, este jueguito, el primero de julio del 2018 se les acabó. Empezó una nueva página de la historia del país y ahora van a tener que acostumbrarse a hacer oposición y van a tener que madurar pronto porque están haciendo un papelón exhibiendo sus miserias intelectuales, políticas y económicas también. Gracias, Molay. Daniel, ya quedó el tema de evidenciado de la que las prioridades del gasto en este presupuesto, en este presupuesto de egresos 2022, pues, es específicamente en las reasignaciones aprobadas por la Cámara de Diputados y estas, como ya se ha dicho aquí, están enfocadas en la entrega directa de programas sociales, lo cual incomoda muchísimo. Pero, por otro lado, también están concentradas en que se lleve a buen puerto la realización de las mega obras, y yo te pregunto, ¿qué tan importante es que estas mega obras continúen, pues bueno, hacia el buen puerto que quiere el gobierno federal? ¿Qué tan importante es la refinería de Dos Bocas? ¿Qué tan importante es el presupuesto al aeropuerto internacional Felipe Ángeles? ¿Qué tan importante es que se asignen más recursos a estas obras sin duda importantes? Yo te lo quiero preguntar porque la prensa corporativa está duro y dale y no ha parado de decir que estos son gastos superfluos. ¿En qué beneficia la refinería de Dos Bocas a las mexicanas y los mexicanos y que se continúe apoyando pues a los proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera? ¿Qué importancia tienen, Daniel? Pues tiene tanta importancia que si nosotros nos podemos a darle una vista a esos países que pudieron desarrollarse de una forma muy rápida y si vemos el ejemplo de todos los pasos que ellos fueron llevando te vas a dar cuenta que son exactamente los mismos pasos que está llevando nuestro presidente. Como nuestro presidente es tan humilde en su forma de actuar mucha gente no entiende la capacidad que él tiene pero él está exactamente siguiendo los mismos pasos que países como China avanzaron de una forma impresionante. ¿Qué es? Pues primero reactivar el turismo, ¿no? Reactivar el comercio. ¿Qué necesitas hacer para reactivar el comercio? Necesitas cuidar tus puertos. ¿Qué casualidad que se le incrementa el presupuesto al puerto de Guayma, Sonora que es lo que acabamos de ver en esta visita que tuvo la semana pasada? Se la va a incrementar a Manzanillo, ¿no? Qué casualidad que estamos viendo el corredor. O sea, todas estas grandes obras que van a conectar, que van a ayudar al comercio, eso es dinero. ¿Por qué? Porque todos los productos que van a pasar por todos estos lugares pues tienen que pagar un impuesto, impuesto que se va a ver y que ahora sí le está llegando a las manos de los mexicanos, ¿no? Que necesitamos turismo, el aeropuerto es importantísimo y todavía dicen que es un capricho, Ricardo Anaya y yo no sé ni por qué lo menciono porque la verdad que es tan insignificante lo que él dice pero es bueno que la gente sepa esto, que sepa que no es un capricho, no es un capricho en el que va a ser beneficiado el presidente porque fíjense esto, el presidente sabe que él se va, el presidente sabe que la transformación no está en este sexenio, él nunca ha hablado de eso, él ha hablado de que él va a sentar las bases de la cuarta transformación por un interés genuino de ayudar a México, al pueblo mexicano, entonces fíjense cómo él está siguiendo exactamente los mismos pasos de los países que lograron salir de la pobreza de una forma rápida, entonces claro que son importantísimos y claro que la posición le va a molestar muchísimo y van a inventar todo lo que puedan para evitar que esto se lleve a cabo pero de que vamos por muy buen camino, vamos por muy buen camino, así es que hay que seguir apoyando esta cuarta transformación, Ricardo. Gracias, Daniel, gracias. Molay, el gasto neto que se tendrá o que se conoce técnicamente como el gasto neto total previsto para este presupuesto que entrará en vigor el próximo año es de 7 billones 88 mil 250 millones etcétera de pesos, lo cual es superior en 8.6% respecto a lo que se asignó en años pasados, en particular a lo que se asignó este año, este 2021 e incluso un tuit de la propia presidencia de la república, un tuit del vocero de la presidencia nos dice que el INE tendrá mayores recursos este 2022 y no lo detalla, entonces yo te pregunto por qué hay tergiversación de las cifras, sé que es una una pregunta casi obvia, pero a mí me gustaría que compartieras tu reflexión con el público de los datos duros. Con mucho gusto, y creo que el tema no es un tema de dinero ni es un tema económico, es un tema político y es un tema ideológico. Como lo hemos dicho antes, el Instituto Nacional Electoral y particularmente Ciro Murayama y ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba, lástima de su papá, un gran historiador, además comunista este, ¿no? Bueno, esta camarilla de Lorenzo y Ciro y sus achichincles, ¿no? La corte real que se mueve alrededor de estos personajes propios del santanismo son hoy en día un partido de oposición. No son, ellos no juegan el papel de una instancia como se dice, imparcial, reguladora, organizadora de los procesos electorales. Desde el minuto uno, el primero de diciembre, cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel, ellos empezaron a jugar un papel de oposición y ese ha sido el papel que han jugado. Usan los medios de comunicación corporativos tradicionales para lavarse el rostro, para propagar sus mentiras pero es evidente que sus acciones han sido acciones de abierta oposición, han boicoteado las consultas populares, boicotearon la consulta del juicio a los expresidentes, han puesto mil y un pretextos para no organizar esta consulta para la revocación del mandato. En una noción democrática real y republicana hubieran empezado por bajarse los salarios de primero, en primer lugar. Segundo lugar, hubieran echado hacia adelante el ejercicio de la mayor participación y la garantía de los derechos democráticos de las mayorías populares en la realización adecuada de las elecciones, de las elecciones legislativas y en ese momento se hubiera hecho la consulta de revocación del mandato y este tema lo estaríamos superando sin mayor problema pero ellos no quisieron organizar con pocos recursos o con los suficientes y necesarios recursos la revocación del mandato en el marco de la elección pasada hicieron bañarse en billetes o ponerle trabas a la realización de la consulta el año que viene y hacerse lavarse las manos diciendo que no es su responsabilidad es porque no quiso es porque no les dieron los recursos es por mil y un cosas que no van a realizar bien esa consulta es un tema político es un tema de que ellos juegan un papel opositor y luego además se asumen como un poder del estado no solo juegan un papel de oposición sino que desde el instituto nacional electoral usan el poder que tienen necesariamente para asumirse como un poder que está por encima del legislativo y por encima del ejecutivo están como si estuvieran en el siglo diecinueve en la época de Santana los señores y juegan un papel denigrante y hace unos días estuvo Lorenzo Córdoba después de haber estado en la Cámara de Diputados en una entrega de premios una entrega de premios super chayoteros el chayote de oro se entregó ahí con Beatriz Pagés y estuvo ahí el general Cienfuegos y estuvieron ahí la crema innata de la de la política golpista a mí no me gusta llamarle oposición a esa a esa política ramplona que hacen si hubiera una oposición seria que hiciera propuestas que hiciera política pues yo la reconocería pero estos grupos mafiosos PRI, PAN, PRD cascarones burocráticos mafiosos vinculados a lo peor de los poderes fácticos pues ahí estaban reunidos en la entrega del chayote de oro y ahí estaba este fíjense dando muestra de su honorabilidad el general Cienfuegos haciendo declaraciones públicas ya convertido en todo un opositor después de que se les salvó el pellejo en esta administración y ahí estuvo él el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en qué democracia el consejero presidente del instituto que organiza los procesos electorales se reúne en francachelas con los grupos golpistas y además recibe un premio un premio a la democracia fíjense entonces estamos viendo una película repugnante de la fiesta del dinero la fiesta de los billetes en una actitud golpista para torpedear el primer gobierno democráticamente electo y con vocación popular de nuestra historia moderna desde Lázaro Cárdenas no había tenido este país una oportunidad de este tamaño y además es una oportunidad que les hace bien a ellos porque a ellos nadie los está nadie les está exigiendo que se formen en el paredón ahí con Maximiliano se les está respetando como grupos políticos legítimos que forman parte de un concierto de un sistema de partidos pero ellos no están respetando las reglas de su propio juego y el Instituto Nacional Electoral está jugando así y ese ese contexto es lo que explica que aprobado el presupuesto sale como un auténtico bravucón el presidente del INE hacer un video un video de campaña ustedes ven los videos de campaña de los partidos políticos y luego vean el video que hizo Lorenzo Córdoba y es un auténtico video de campaña ya se está lanzando como opositor al gobierno y como candidato de las fuerzas más oscuras de este país porque como tienen a todos sus políticos quemados pues necesitan sacar de la basura a nuevos cuadros para irlos proyectando como candidatos y ahí está Lorenzo Córdoba formado y no está quemado también Lorenzo Córdoba o sea es el menos chamuscado o como lo podrías porque está super chamuscado y bueno pues hay datos duros que en 2018 se reunió ahorita se reúne con Beatriz Pagés Yergo en efecto la dueña la propietaria de esta revista priista siempre pero se reunió también en plena veda electoral Lorenzo Córdoba con Enrique Krause en las instalaciones de la revista Letras Libres allá se abrazaron y todo entonces ¿será el menos quemado? No, mira para mí no es el menos quemado pero como se están moviendo ellos ellos creerán que es una figura presentable un intelectual bravucón que le habla fuerte al presidente porque en la lectura machista y heteropatriarcal que estos personajes tienen tú tienes que medírtela con el otro tienes que estar todo el tiempo a ver quién la tiene más grandota y en esa lógica es en la que se mueven y como ven que este es un junior bravucón y entonces ellos se sienten excitados por los abusos y las exultaciones de este junior bravucón y creen que por ser por estar en un organismo autónomo que además es uno de los organismos mejor evaluados por la ciudadanía pues con eso ya lo tienen allí como un como un caballito de batalla claro que no es el menos quemado pero ellos a qué apelan o sea el PRI el PAN el PRD y el PAN naranja apelan a la desmemoria del pueblo o sea ellos creen y lo creen con fe ciega que el pueblo que la mayoría de nuestro país es gente estúpida e ignorante ellos asumen eso como una verdad y creen que le pueden ver la cara cada tres años que a la gente se le va a olvidar del 68 que a la gente se le va a olvidar a Acteal que a la gente se le va a olvidar a Yotzinapa que a la gente se le va a olvidar a Aguas Blancas que se nos va a olvidar la violación de mujeres de manera tumultuar y masiva en San Salvador Atenco en mayo del 2006 creen que se nos va a olvidar que se nos va a olvidar la represión a los maestros y al pueblo de Oaxaca en el 2006 creen que se nos va a olvidar cómo sacaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Socleo el 13 de septiembre del 2013 o sea creen que no tenemos memoria creen que se nos va a olvidar que Lorenzo Córdoba se burló de la vestimenta el color de la piel y la forma de hablar de nuestros pueblos indígenas creen que se nos olvida y entonces ellos pues están lanzando todas las herramientas que tienen a la mano todo lo que pueda consumir su dinero y su poder lo están usando para golpear nuestro gobierno ahora quieren derrocar nuestro gobierno es fácil es fácil vayan a la consulta hagan campaña gánennos en las urnas y tan tan se acabó lo hacen de manera democrática este gobierno les está dando la oportunidad de ser derrotado democráticamente oportunidad que nunca tuvimos durante los 90 años de gobierno del PRI y la pesadilla de los 12 años pero como saben que van a perder están también boicoteando la consulta popular y desde donde la están boicoteando desde el mismo instituto que tiene que organizarla no tienen abuela y tienen la cara muy dura por eso no les importa estar todos rostizados a los ojos del pueblo y ellos se lanzan como si fueran como si estuvieran limpios o sea tenemos ejemplos espeluznantes pero ahora el de Lorenzo es el que nos llama y es el que hay que ver con mucha atención porque además del espectáculo que va a armar él ya amenazó va a hacer denuncias demandas se va a defender este como gato boca arriba ¿para qué? para que no se baje el sueldo y para no reorganizar los recursos del INE que perfectamente bien se pueden reorganizar para organizar los ahora sí que se pueden redistribuir los recursos para organizar bien todas las tareas que tienen que cumplir para garantizar los derechos del pueblo el recurso que no se les entregó de lo que ellos estaban demandando es un recurso que no se les entrega no nada más para organizar la consulta de la revocación del mandato sino para llevar a cabo el conjunto de sus tareas perfectamente bien redistribuir los recursos y destinar los recursos que sean necesarios para cada una de sus funciones bajarse el sueldo y echar adelante de manera republicana sus obligaciones y yo creo que el pueblo de México estaría de acuerdo conmigo en que si no pueden si no lo quieren y no lo pueden hacer pues ¿qué es lo que hay que hacer? pues se renuncia ¿no? ¿qué haces? si vas a construir un edificio y el arquitecto te dice no, no sabes que el edificio tú me estás pidiendo no lo quiero hacer no puedo te consigues otro ¿no? te consigues otro arquitecto que sí lo haga entonces con Lorenzo Córdoba pues pasa lo mismo yo creo que hace muchos años que él está ahí tiempo extra ¿no? desde sus declaraciones racistas y clasistas él ya no debería haber estado ahí la impunidad que todavía sufrimos en este país es la que tiene a Lorenzo Córdoba en ese cargo pero no tendremos por qué tolerarlo más en realidad yo creo que tendríamos que pasar a la acción política del juicio político a la Cámara de Diputados y quitarle ese cargo gracias gracias Molay palabras fuertes de Molay Daniel y bueno esto viene avalado por el vocero de la presidencia escribió un tweet este mismo día y donde nos dice que el INE tendrá más presupuesto que este año que hubo elección federal y campañas en 32 estados pero el INE recibirá 19 mil 736 millones más que en tres años y sólo habrá elecciones en seis estados entonces no se justifican estos recursos que quiere el candidato así lo presenta Molay como este candidato ya rostizado este candidato chamuscado pero que en quien en efecto la lo que se niega también Molay a llamar a la oposición que les llama ahí a los los amigos de Claudio Quis González y en el que hay que coincidir con él pues bueno está demandando más dinero entonces tú cómo ves este asunto insaciable de parte de estos dos personajes en particular y quién sabe si también y aquí te voy a tocar una vena sensible de la esposa de Santiago Nieto también consejera también amparada también ganando trescientos mil pesos mensuales porque quieren más y más dinero y bueno viene este pretexto porque no quieren llevar a cabo la consulta tendrán miedo de ni tendrán miedo a que una vez más en esta pues en este ejercicio democrático vuelva a ganar López Obrador y con ello se vayan al traste sus aspiraciones tendrán ese miedo Daniel tú cómo lo ves si es que miren hay que tomar en cuenta que Claudio X González no se va a quedar con las manos cruzadas él es una persona que no acepta el no por respuesta y va a luchar él junto con todos los poderes fácticos que han secuestrado a nuestro país con todo lo que puedan es muy importante entender que el INE es el organismo más importante de todos porque gracias a este organismo ellos han podido hacer fraude electoral como sucedió con Calderón y han podido dominar y secuestrar y realmente pues sí secuestrar a México y a los mexicanos también entonces son una contradicción total que nosotros es muy evidente para nosotros porque llamándose demócratas pues no lo han sido ellos al contrario no nos han permitido elegir llamándose legalistas porque ellos hablaban de que en la Cámara de Diputados ellos respetan esta Cámara cuando en realidad ellos son los que querían legislar llamándose que están a favor de la Constitución constitucionalistas ganan más que el presidente están faltándole la Constitución llamándose a favor del pueblo se burlan del pueblo de cómo habla el pueblo hablan diciendo que son árbitros que no tienen están a favor de nada estamos viendo cómo están realmente defendiendo a todos los poderes fácticos a los monopolios a toda esta gente corrupta están más que quemados nadie los les cree no nos pueden engañar yo sí tengo temor sinceramente les digo de qué va a suceder y qué van a hacer para poder llevar a cabo esta consulta porque recuerden lo que sucedió el año pasado con la consulta que hubo para juicio expresidente como las personas no encontraban su casilla para votar como unos tuvieron que caminar una hora para poder llegar como empezaron a cancelar boletas desde antes de tiempo todo lo que hicieron no hubo información tuvieron 15 días para darle promoción y no lo hicieron sí me da miedo sinceramente yo sé que el pueblo de México va a salir adelante y yo sé que el presidente va a salir a tener el 70% de aprobación pero esto sí hay que temerles porque de verdad que tienen muchos poderes prácticos detrás de ellos gracias Daniel Molay yo te quiero preguntar si tú ahorita que estabas hablando del racismo de Lorenzo Córdoba tú sabías que en la época en que sancionaron o debieron haber sancionado porque no lo sancionaron lo sancionaron algunos medios de comunicación cuando no era su cuate Lorenzo Córdoba pero dieron a conocer esta nota racista pero no sé si tú sabías que en el CONAPRED trabajaban los amigos de Lorenzo Córdoba Pedro Salazar Ugarte que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas que es consejero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que es señalado como uno de los mafiosos de la UNAM y que da clases ahí es el gran amigo de Lorenzo Córdoba y del Ciro Murayama y también trabajaba ahí Ricardo Rafael este director de del Centro de Cultural Tlatelolco que fue puesto ahí por cierto por Jorge Volpi Escalante entonces estos personajes formaban parte del consejo del consejo que se negó a mandar un extrañamiento a su amigo Lorenzo Córdoba y que si lo hizo en el caso de de Gerardo Fernández Noroña te acordarás que lo mandaron incluso a un curso ¿no? para que de acuerdo con eso calmara sus sus ánimos racistas y no enviaron violencia de género lo acusaron a Noroña exactamente y este personaje pues bueno no lo enviaron y a ti te hace sentido que no lo hayan enviado justamente porque estaban sus amigos ahí hay también entonces como dice el presidente López Obrador una mafia que además está enquistada en el INE pero también está enquistada en la UNAM ¿te hace sentido? Sí claro o sea hace mucho sentido y este yo no me canso de insistir en esto ¿no? como el el poder que se va se va anquilosando ¿no? el poder que se va se va haciendo se va solidificando va modificando una sociedad liberal moderna donde debe haber según la concepción liberal yo no la comparto pero la entiendo la concepción liberal en una sociedad de clases hay una movilidad social en función de la organización del trabajo los recursos la forma de producir la forma de distribuir la forma de consumir ¿no? en función de la educación la politización el acceso a oportunidades se van desenvolviendo una serie de habilidades capacidades en la población que generan la movilidad social el ascenso social o el descenso social ¿no? por eso es tan importante que el Estado rija y ayude a la redistribución de la riqueza y la organización de la economía el neoliberalismo pero en un Estado y en un ejercicio de la política donde no existen instituciones democráticas donde no se aceitan los usos las costumbres democráticas el respeto a los derechos humanos las libertades la justicia la igualdad los valores republicanos empieza a solidificarse y a estratificarse la diferenciación de clases y se convierte eso en una sociedad de castas entonces estos amigos esos grupos de cuates que se educan en la misma escuela privada que van a los mismos clubes que se emborrachan en las mismas en las mismas discotecas a gente nice que luego entran a las mismas oficinas de gobierno ayudados por papi y luego ahí van jalando a sus cuatitos luego se instalan a trabajar en las instancias del gobierno y del estado y se ayudan cuando uno de ellos incurre en un delito en una falta se agrupan y lo protegen ¿como qué? como una jauría como una manada como una casta así se comporta así se comporta el poder así se comporta la burocracia del poder en todas partes por eso es tan importante el ejercicio democrático del poder es tan importante una ciudadanía activa crítica participativa y protagónica que no permita ese anquilosamiento y esa 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 castificación de los grupos del poder que aquí en México lo hay en México estamos en un proceso de romper con esas castas pero tenemos y las manadas castizas más poderosas del planeta que están vinculadas a las manadas castizas más poderosas del mundo vinculadas al gran poder transnacional lo que Rita Segato una antropóloga feminista muy 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 buena Rita Segato dice a este fenómeno global que vivimos es una una nueva forma del imperialismo ¿no? que ya se sustenta en la globalización neoliberal y ella le llama la dueñidad estos familias y señores mega ricos hiper ricos el uno por ciento de la población mundial que son dueños de grandes capitales que acumulan un producto interno bruto superior al de Haití o superior al de Guatemala ¿no? y que toman decisiones unipersonales que afectan uno o dos o tres países y a cientos de miles de millones de vidas humanas y a eso se le llama la dueñidad bueno esa dueñidad económica social política se vincula con las castas del poder a nivel local y estas castas del poder sueñan con formar parte de esos clubes de la dueñidad y hacen todo en sus vidas para formar parte de esos clubes pueden matar pueden robar pueden desfalcar países enteros pueden pueden hipotecar el destino de países enteros como el nuestro con tal de hacerse de una cantidad de riquezas y de poder que se puedan subir al escalón de la dueñidad y formar parte del club del 1% y pasan por encima del que sea y violan el derecho que sea no les importa y cuando uno de ellos tiene un exabrupto racista o comete algún delito lo protegen cierran filas alrededor de él lo vimos con Peña Nieto varias veces fue vergonzoso durante el gobierno de Peña Nieto sobre todo cuando fue la crisis de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como utilizaron la función pública para hacer una pseudo investigación y sacar y liberar de cualquier culpa a Peña Nieto tanto de la Casa Blanca como de los 43 de Ayotzinapa y lo vimos también con este terrible personaje de la verdad histórica vemos esos ejemplos como cierran filas de casta alrededor de un criminal alrededor de un asesino o alrededor de un bravucón junior racista que además fue exhibido en medios de comunicación porque fue grabado y apelando apelando al lenguaje florido y a los usos y costumbres ¿no? este de una mexicanidad abstracta construida desde Octavio Pacismo dijeron no pues es que esa es la forma de hablar de los mexicanos y así habla Lorencito que nadie diga nada al final el exabrupto racista se olvida cerraron filas alrededor de él y eso pues siendo muy grave chau 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 chau